Seguro que aprecias el guardián que he elegido, los grandes cazadores de Hagadón del reino de Telos. Aunque se les creía extintos, fueron creados para acabar con el de Slayer y sus tentinelas de la noche durante las cruzadas sin vías. He introducido ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. Slayer identificado. ¡Suscríbete a la plástica derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!